Música Media, 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 más larguito Más larguito Voy a hacer lo que vine a hacer Dos meses y medio de preparación Porque la fecha me la recorrían Me la volvían a mover otra vez Y pues ya estaba Ya cansado tanto de entrenar Pues necesito de pelea Pues yo voy para adelante No digo que soy como Giovanni Segura Ni como nadie Yo hago mi trabajo, me muevo cojito Si me cubro Yo siento que si me cubro Viendo golpes y ir para adelante Pegar, que es que me voy a pegar Pues si él Él sí, este, tuvo una preparación Como un ex campeón mundial que es Este, yo siento que él Se preparó para correr doce asaltos Este, su edad Tal vez si se lo permite, tal vez no Pero no sé si se lo vaya a permitir Moisés Fuentes Venga preparado para parar A un corredón, doce asaltos Yo vengo, este, bien preparado Yo, tal vez si no hubiera entrenado nada O cosas así Sería el país, la gente No, no, son La gente ahorita que hasta donde he visto Se han portado bien padre O sea, no se meten No, no me ofenden por ser mexicano No, 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 no 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 No, no No, no, no No, no No, no No, no Gracias.